Bueno, pues ella y el corte de estrellas paró aquí en Puerto de la Cruz, como bien decía Betina en esa canción, una afamada canción que dio prestigio, y cómo no, a nuestra querida ciudad turística, el Puerto de la Cruz, oiga. Bueno, vamos a comenzar esta tertulia en el día de hoy de turismo en Taremil Canario, agradeciendo de antemano pues la diferencia de estas tres personas que están a través del teléfono con nosotros, que tengo unas ganas, yo tengo una magua de tener aquí a toda mi gente que nos vea, ¿no? Bueno, saludo yo a Pepe Farray, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, buenas tardes audiencia, buenas tardes compañeros que están al otro lado de la línea, a Mateo Pereira y a Pedro Díaz. Bueno, pues ya lo has presentado también Pepe, así que saludo yo a Mateo, buenas tardes. Buenas tardes Isidro, buenas tardes Pepe, buenas tardes Pedro, igualmente buenas tardes al equipo que está ahí en realización y también a la audiencia. Bueno, pues de antemano muchísimas gracias también a Mateo, Pedro, Díaz, ¿cómo estamos? Sí, muy buenas tardes a los compañeros, tanto a Pepe como a Mateo y a toda la audiencia, pues muy buenas tardes y aquí estamos un viernes más. Bueno, pues de antemano como digo, muchísimas gracias, son muchos temas que tenemos que tratar hoy con respecto a la ciudad turística de Puerto de la Cruz, unos son buenos, otros no tan buenos, pero bueno, de la última vez que hablamos ha sucedido varias cosas, una de ellas fue ese incendio en la piscina, pues de la zona de allí de la costa, precisamente de la zona concretamente al lado del Peñón y toda esa zona que es muy querida y sobre todo frecuentada por el pueblo. Esa es una forma de la que vamos a hablar hoy, una de las cosas que vamos a hablar y también por supuesto de otras cositas de Europa, el semáforo rojo, si vienen o no vienen los alemanes y lo que ustedes estimen oportuno, ¿no? Bueno, Mateo por cercanía lógicamente y Pedro que están más allí en el puerto, el incendio, además Mateo, grabaste un vídeo, ¿no fue así Mateo? Bueno, sí, el vídeo lo grabó mi hijo porque yo justamente no me encontraba aquí en casa, estaba un poquito más arriba, en casa de mi madre, pero se veía claramente desde arriba también la llamarada y cómo bajaron los bomberos, pero el vídeo fue en la parte posterior, en el lateral que da hacia el paseo que da justo al castillo de San Felipe, no fue dentro de la propia piscina. Ah, vale, vale. Lo que pasa es que luego afectó a varias palmeras de la parte interior también de la piscina. Pero el fuego, se pegó fuego, vamos, digamos que zona arbórea o zona de jardín. Sí, de palmeras, sobre todo palmeras. Yo calculé allí cuando estuve por allí a verlo el otro día que eran como unas 7, 8 palmeras, Isidro, las que se quemaron. Bueno, las imágenes que tú nos ofreciste, la verdad que eran bastante elocuentes de lo que estaba sucediendo en esa hora nocturna, lógicamente al ser de noche todo apunta de que fue pegado a dele de fuego o presuntamente, siempre poniendo de antemano lo que puedan después decidir los especialistas, la policía y demás, pero lo cierto es que era un incendio muy extraño a esa hora y que congregó mucha gente, después se paró lógicamente y ahí está. Y eso viene a razón también de las últimas noticias, Pedro, que vienen con respecto a ese proyecto que por fin parece ser que se va a desempolvar y va a empezar a hablarse de lo que es decir la construcción del famoso centro, pues digamos, acuático. Sí, efectivamente, Isidro, vamos a ver, yo lo que quisiera decir hoy en estos momentos de que efectivamente lo viví porque me lo mandaron también en vídeo y vamos a ver, o sea, no se sabe ni quién fue ni cómo fue, yo no tengo las noticias si efectivamente lo hicieron, le pegaba un fuego o fue que fue un cortociscuito, no lo sé, pero la verdad que había mucho que ver, no hay mucho que desear porque en principio pues mucha gente pues se impresionó de las llamaradas tan fuertes que hubieron hacia arriba, ¿verdad, Mateo? Sí, Pedro, bueno, te digo también, el día antes justo también ardió aquí por la zona de la Parada de las Huaguas también ardió un contenedor de basura que le pegaron fuego, o sea que eso fue el día anterior y ya la gente pues se alarmó porque también los bomberos bajaron, todo el mundo pensaba que había quemándose por ahí algunas casas y eso y al final era también que le pegaron fuego a un contenedor de basura, pero aquí la verdad es que si se fijan ustedes bien el problema que tiene la piscina municipal es que hasta que el cabildo no le meta mano, si ustedes se dan cuenta, todo lo que son palmeras y árboles y la limpieza incluso de las hojas que han caído se han dejado, se han dejado porque al ser una obra que decían que hoy, que mañana, que pasado pues se han dejado ahí porque eso también son, las palmeras ahora mismo y los árboles son van a tener que ser trasplantadas en otros lugares, en otras zonas porque es una pena que todo eso se pierda porque la verdad es que es tan precioso, lo único que le falta es podar, ¿no? porque al llevar ya tanto tiempo sin podar, pues eso se nota ahí, pero que, claro, es un riesgo que corre cuando pasas por ahí, ve tantas hojas secas caídas y eso, cualquiera que tira un cigarro sin ser intencionado lo tira y no sabe dónde va a parar, cae ahí, pues eso, pues arde eso, vamos, eso es indiscutible y eso puede pasar en cualquier momento pasó y puede volver a pasar bueno, yo recuerdo que Pepe Farray hace mucho tiempo, incluso cuando estaban todavía aquí presencial Pepe decía, sí, eso vendrá después, pero lo que no puede hacerse, Pepe, lo que decías tú, abandonar es decir, hay que cuidar, hay que la imagen y la basura hay que quitarla aunque venga después la obra, ¿no? Bueno, yo normalmente, yo pienso para mí de que las imágenes hablaban de por sí solas, agradeciéndole al hijo de Mateo que lo haya grabado y Mateo me lo ha enviado a mí, tanto a mí como a los demás que lo hemos visto y la verdad que sí, que metía miedo ahora yo pienso para mí que cuando fueran los venderos y la policía y a la nacional y de quien sea la competencia de levantar un acta para lo sucedido, que eso se haga un seguimiento y no se quede en el cajón de los olvidos como ahí olvidado, porque al delincuente nunca le falta la hora para hacer el daño porque parece que viene caminando de la mano el incendio ese de las palmeras ahí en la zona de la piscina con el contenedor que acaba de mencionar el amigo Mateo yo digo para mí yo digo para mí que a toda esta gente hay que castigarles con mano dura el que la hace que la pague porque son muy amigos de lo ajenos y el mobiliario público sea del puerto de la cruz de los realejos o de la orotaba es el disfrute de todos los ciudadanos y yo venía así a tiempo R que R con lo de la piscina y al final me salió porque es tanta la basura acumulada que hay en la parte de abajo donde se camina por la avenida del castillo para allá hacia Punta Brava que aquello era tonelada lo que había dentro de allí del malcón aquello y esto se veía venir se veía caminar de que esto iba a suceder el caminar de la perrita como decimos aquí en nuestra tierra oye hay una cosa que si dime dime termina Pepe no 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 que exacto ese es el reflán dice yo veía venir el caminar de la perrita pues mira lo vino la perra con cría y tiene hasta toda la de los nietos bueno pues eso es lo que sucede en el norte de Tenerife que siempre las cosas pues parece ser que todo el mundo dice que va a pasar que va a pasar y al final pasa y nadie hace nada hay una cuestión que yo quiero preguntarle pues a todos a Pedro por ejemplo una de las cuestiones yo vivo en una calle a dos doscientos metros de aquí en la calle San Isidro al final arriba de la calle San Isidro y en cuestión de dos semanas he tenido ahí vallos altercados un coche que intenta atropellar a otro por una disputa un palo dos hombres dándose de trompadas yo digo estamos viviendo un poco una situación que es violenta y que se puede poner incluso quizás peor Pedro ¿tú qué opinas? Yo te digo Isidro bajo muy humilde opinión porque tú sabes que yo hago críticas siempre las críticas que yo hago no son destructivas sino al contrario son constructivas yo lo que único veo en estos momentos tan difíciles que tenemos en el norte de Tenerife y en nuestra ciudad y en el planeta porque está en todo el mundo esta enfermedad maldita que no sé si esto lo está afectando mentalmente o psicológicamente porque sigo insistiendo y diciendo que para mí no creo que esto sea una epidemia o es un virus o para mí yo pienso que es biológico sé que es muy duro decir esto porque esto está en todas partes del mundo y en debe ir a mejor estamos empeorando ahí hemos visto de que precisamente donde salió el acta de enfermedad que fue en China y ahí por lo visto visto en los medios que es una de las ciudades en donde más trabajo tiene en donde más están ganando dinero a Tutiplín aunque sea un país comunista y nosotros Europa y toda la parte de Sudamérica y todo este sitio en donde existe el capitalismo está empobrecido y no sé a raíz de qué cómo es porque claro al estar la economía en punto muerto pues no sé yo he visto la gente y también Pepe y el compañero que quiero decir que ustedes también tengan su punto de vista porque no es normal no es normal sinceramente se lo hago llegar a ustedes para que ustedes también opinen pero para mí lo que está pasando en estos momentos para mí no es normal ¿qué opina el resto sobre lo que dice Pedro? Bueno yo pienso que este virus nos ha traído de todo o sea nos ha traído una nueva forma de vida nos ha traído una nueva forma de luchar contra algo que desconocíamos por completo porque ya este virus salía pero claro no tan potente y tan fuerte como el que yo creo que para mí supuestamente como dice el otro creo que esto fue una guerra biológica lo que hicieron y no una guerra con armamentos pero sí biológica para acabar con mucha gente en el mundo que es lo que se está viendo cada día que cada vez son más los que mueren y muchos más los que quedan tocado con lo cual cuando este video mute otra vez con más fuerza con más virulencia que ahora pues más problemas irá teniendo con lo cual es una forma también de reducir un poco la población mundial o sea que aquí se podía hablar de muchas cosas pero sí estoy totalmente de acuerdo contigo en que esto también ha traído otras consecuencias otras consecuencias que a la gente se les ha dado ahora por volverse más agresiva le dices cualquier cosa oiga mire por favor la mascarilla ya sale a agredirte y le dicen mire por favor que eso no puede ir así si vas por la calle te insultan van se está viendo el índice incluso de suicidio ha subido precisamente por todo esto y sigue entonces quiere decir que esto nos está cambiando la vida por completo no solo por cuestiones médicas sino también por los hechos que hacen hoy en día las personas que es tremendo lo vemos incluso que hacen manifestaciones y dicen bueno que si este virus no existe que es una esto es ridículo cuando vemos que nuestros padres nuestros abuelos y estos vemos que se nos están yendo por culpa de este virus si por eso es tremendo si por eso es que muchas veces hablamos de que la realidad que vemos nosotros muchas veces no va más allá de lo que vemos en prensa y demás pero hay muchas de nuestros familiares amigos conocidos que se las ven y se las desean en el hospital yo estos días he conocido de una persona que bueno que tuvieron que hacerle la PCR dio negativo pero si que había dado positivo algún otro familiar suyo y dice Isidro te metes en eso y te das cuenta tú de la dimensión tan grande que es del problema tan grande que puede ocasionar de las medidas que tienen que tomarse extremas para que la gente no se contamine en general es decir los sanitarios están haciendo una labor que va mucho más allá de lo que ellos tienen y de hecho incluso precariamente porque ellos son los primeros que caen en la batalla Pepe que muchas veces lo citamos sí bueno de todas formas yo mismo los tengo en la propia sangre trabajando en la sanidad yo les digo voy más allá es lo que decía Pedro y Mateo de que esto esta epidemia esto es este virus esto es yo creo que se nos ha metido tanto en el cuerpo el miedo el pánico porque también también hay mucha confusión con el ciudadano a través de los medios informativos de los medios de comunicación porque te sale a lo mejor el ministro de sanidad te da una orden ahora a los 10 minutos te da otra a los 15 minutos después te habla el otro y el otro dando órdenes diferentes entonces hay mucha confusión en la ciudadanía por lo tanto no sabes exactamente de verdad a qué atenerte porque es tanto el miedo y el pánico que esto es globalmente mundialmente por todas partes escuchen esto escuchen esto dice que la canción de los Beatles tiene una letra que claro el que no la entiende pues lógicamente le parece bonita pero cuando dice cuando vienen los momentos de problemas la Virgen María viene hacia mí y me viene esa expresión let it be déjalo pasar vamos a echarle hilo a la cometa diríamos en Canario pero aprovechando los Beatles y que hubo un acto dedicado especialmente a ellos con esa conferencia que dio don Nicolás González Lemus que por fin le hicieron algo de caso aunque de forma exigua porque yo tengo que decirlo que Nicolás debería ser una persona mucho más apoyada y ojalá yo se lo deseo a él especialmente porque sé que siempre además de su publicación de su libro pero de ver a Paul McCartney en Puerto de la Cruz que es lo que queremos todos y no sé dónde tienen los ojos no sé dónde tienen el Puerto de la Cruz en Los Realejos y en La Rotava especialmente en el norte porque se prodigaron mucho aquí pero lo cierto es que especialmente en el Puerto de la Cruz por la trascendencia que tiene como ciudad turística el no reconocer nunca es que es tremendo es tremendo Mira Isidro compañeros perdonen yo creo para mí que se debería de hacerle algo sí en la ciudad del Puerto de la Cruz pero yo creo bajo mi punto de vista de que se deberían de implicar los tres municipios totalmente porque de hecho el municipio de Los Realejos estuvieron ellos y comprando hasta en una venta en la montaña sí señor diga usted que sí que estuvieron en la montaña ¿cómo se llamaba la venta? ahí siempre se me olvida esa fue la venta en la que don Manuel Marqué fue le dijo lo de la chola la lona dice bájame la chola la lona y cuando se puso la lona se tiró al suelo con un dolor de barriga dice ¿qué te pasa mi niño? ¿qué te pasa? ay ay que me duele que me duele ¿y cómo se te quita? ¿qué hago? dice corriendo dice pues corre dice pues yo el señor me perdone pero corri tanto que me lleve la lona le de la vieja allí dice y también por supuesto en el Valle de la Orotava como no yo desde aquí haría un llamamiento los tres ayuntamientos para que los tres hagan un diálogo y hagan un resumen de aquella época para que quede por ejemplo algo de recuerdo de ellos en la ciudad turística en el Puerto de la Cruz porque si hoy hubiese un algo hay una estatua de ellos estoy más que seguro que más de 20 ingleses llegaban a hacerse la fotografía allí el que dice ingleses dice alemanes y todas de todas las nacionalidades que visiten nuestra ciudad turística What's your opinion sir Don Pedro ¿Cuál es su opinión? Sí la opinión mía es totalmente de acuerdo con lo que dice el compañero Pepe y seguro que también el amigo también estará de acuerdo que los tres municipios Mateo lógico y normal que lo haga pero sigo insistiendo en ello que tenemos un mural que sabes que eso está pendiente que yo más pronto que tarde me pondré en contacto con la otra vez con la ojalá te hagan caso Pedro ojalá te hagan caso para seguir indagando esto y también espero que nuestro alcalde de los reales tu alcalde que desde tu municipio pues yo pertenezco aquí al puerto de la cruz los eche una mano o patrimonio algo tenemos que hacerle ahí porque se lo merecen y es un atractivo más turísticamente hablando para el norte de la isla y concretamente para el puerto de la cruz también insisto también nuestro alcalde del puerto de la cruz que de una vez por todas se pongan de acuerdo los 21 concejales y le hagan un reconocimiento como un señor como un grupo tan importante como fueron y como son y como serán porque siempre están ahí en la primera línea pues hacerle un monumento o invitar a la familia o al o al superviviente que queda que seguro que no va a poder ser pero al menos la familia o una representación de Liverpool algo tendrán que hacer por el reconocimiento de Isidro y Mateo que estuvieron aquí en el puerto de la cruz que en su momento no fueron importantes pero a raíz de aquí fue cuando empezaron Claro que sí Mateo ¿Cuál es tu opinión Mateo? Bueno yo opino que sí que se debería de hacer eso tanto con los Beatles como con cualquier otro personaje que haya dejado huellas en esta ciudad o en las que nos están rodeando como es el abrotado y los ralejos yo creo que aquí nos hace falta porque yo cada vez que viajo a la península veo que en las calles hay mucho arte pero no me refiero al arte por ejemplo como el que vemos aquí los murales pintados y esto en las casas y esto me refiero al arte callejero o sea ver las figuras todas que te encuentras cuando vas paseando en la calle la escultura donde tú te haces si exactamente las esculturas a eso me refería pues te pones te haces una foto empiezas a hablar alguien viene te da las explicaciones del motivo por el que estás hasta tú ahí el personaje del que trata eso es eso es algo que hace falta en todas las ciudades porque eso es memoria eso es memoria hablar de la gente que ha estado y que está y que se le reconoce y sobre todo que con el paso del tiempo se les recuerda y va pasando de generación en generación tú te imaginas Mateo Pedro y Pepe y toda la audiencia miren escuchen este es un tema que dice quiero agarrarte la mano quiero cogerte la mano bueno pues nosotros queremos alargar la mano para que nuestros representantes estoy seguro que el alcalde de los reales Manuel Domínguez como el del puerto de la cruz de la ortava principalmente estarán dispuestos yo le digo una cosa imagínense ustedes que soy británico que vengo a pasar mis vacaciones que me saco la fotografía al lado de la escultura donde se en el lido en el puerto está Ringo pues George y Paul porque saben ustedes que John Lennon no vino pero esa fotografía la tendré para toda mi vida y vendrán conmigo mucha gente a sacársela y que la idea que tuvimos y que Pedro también ha luchado y tengo que agradecérselo en el colegio de la pureza a su dirección el poner ese gran mural que diga Beatles were here los Beatles estuvieron aquí hombre habrá gente que dirá no estuvieron los Beatles estuvieron tres de los Beatles vamos por Dios hombre por no decir que no estaba John John Lennon estuvo en Almería y le tiene un pedazo de escultura allí con lo que es en sí la guitarra imagínense ustedes la fotografía ustedes han visto los reales con el deporte la idea que tuvo Benito y su concejalía y la gente creativa que lo hizo que tú vas por todos lados los reales con el deporte oye eso es una frase pegadiza hace mucho y bueno lo que viene detrás que es mejor todavía que es el incentivo que se le ha dado al deporte en términos generales y a nuestro municipio a nivel nacional e internacional pues ustedes imagínense venir por la autopista mirar y decir mira mira a todo color un mural donde se vean los tres la misma fotografía o si no otra con sus caras bastante claras es decir que estamos hablando de algo que tenemos que cimentar tenemos que construir tenemos que sembrar y estoy seguro que mucha gente vendrá y hará la ruta de los Beatles y a lo mejor pues habrá un bar de los Beatles habrá un grupo que toque igual que los Beatles habrá una mira una copa un vaso mira por ejemplo sin ir más lejos ya le doy paso la vaquita esa que está donde estaba Cayaya por ejemplo pues en vez de poner los vasos ahí con cosas y tal ponen los vasos con una fotografía de los Beatles sentados en el puerto de la Cruz o en el muelle o en las cañadas porque hay un montón de cosas pero claro parece que somos tontos parece que no vemos eso y a mí sinceramente será porque uno quiere lo mejor para su tierra pero no entiendo por qué no podemos sacarle provecho a eso mientras otros lo sacan en otro lado ¿qué dicen? efectivamente perdonen que yo yo entre primero porque es que estoy aquí en Santa Cruz estoy en el hospital estoy haciendo la la conferencia que tenemos por fuera del hospital yo para terminar y yo quiero agradecerle a Isidro por dejarme muchas gracias a Pepe y a Mateo yo mi opinión les voy a decir la que acabas de decir Isidro está fenomenal pero tampoco me quiero olvidar que aquí también estuvo Marquette Jackson que estuvo en el hotel sí también en el hotel que es otro personaje muy importante en el mundo musical entonces todas las cositas hay que promocionar por fuera de las tiendas por tener la foto de Marquette Jackson algo tienen que hacer porque Puerto La Cruz no me olvidaré de todos los días de mi vida tanto Mateo como Pepe que sabe que fue una ciudad turística será y tiene que ser turísticamente hablando entonces desde aquí desde las mañaneras estas que tenemos nosotros de los viernes tenemos que promocionar y hacerle llegar también a los empresarios tanto a los autónomos y a los trabajadores que tengamos que poner todo el esfuerzo que ahora en este momento que es cuando más difícil lo tenemos es cuando más tenemos que tener las personas pensantes y a pesar de todo esto también que tenemos que tener al ayuntamiento con ideas de hacer promocionar el Puerto La Cruz con esta gente y ahora más que nunca que también o sea que fueron reconocidos mundialmente ¿verdad? Pues nada Isidro yo ya voy a aportar porque me toca agradecido agradecido Pedro Mateo y Pepe pues agradecido y un abrazo y espero que más pronto que tarde cuando pongamos nuestro interés en vernos y echarnos un salta para atrás como suelo decir Isidro gracias por verme muy bien muchas gracias Pedro un abrazo gracias gracias a Dios bueno bueno Pedro que se nos iba y se nos ha ido que estaban en el hospital universitario donde nos atendía lógicamente y bueno pues pues agradezco mucho pero bueno es un tema que siempre hablamos es recurrente ¿verdad chicos? el que se utilice yo lo que quería decir es recordar que Mateo Pepe antes había mencionado cuando ha viajado a la península de ver las esculturas en varias calles depende de las provincias que se visiten tanto él como yo de eso doy fe porque a mí me llamó mucho la atención en la península cuando veía de esos escritores a lo mejor homenaje a fulano moneda a mangano y aquí parece que esto está olvidado aquí se han dejado todas las estatuas todo esto a la mano de Dios y yo creo que hay que hacer en vida hay que buscar soluciones para recordar a las personas y si alguno no se ha hecho en vida ningún homenaje porque no se ha podido por alguna serie de razones o motivos o política o lo que sea dejar todo eso de la mano y olvidarnos de los colores y hacer el bien para todo y para el ciudadano y el turista que viene bueno yo Mateo lo que si es cierto es que desde el punto de vista del turismo propiamente dicho y especialmente bueno el británico pero es que los bitters son a nivel mundial pero imagínese usted lo que supone enfrente del hotel Las Vegas una escultura la gente que viene fuera vendrá gente que se quedará en el sur y vendrá al norte para eso y vendrá gente de todos sitios y no es solo sino que es un recurso que tenemos y no lo estamos no lo estamos de hecho incluso en el sur lo están haciendo más que nosotros Isidro tienes toda la razón del mundo Isidro porque la verdad es que mira tanto puede ir por fuera del libro como se dice que era por donde estaba hasta la entrada a la piscina Santelmo como puede estar en la entrada ahora mismo del lago porque sería un atractivo más para que la gente que va a comprar la entrada o va a entrar al lago vea a esos tres individuos que estuvieron aquí y que estaban empezando a relanzar su carrera artística y que eso llegó a un punto que vamos que ha sido idolatrado en todo el mundo entonces eso llegar a comprar la entrada para entrar o salir y verlos ahí es que eso es un aliciente brutal tenemos que conseguir que nuestras propias calles sean un museo es que ese es el caso totalmente de acuerdo la gente lo que busca además de la salubridad de la sanidad de las calles lo que busca la gente también es atractivo entonces está bien por ejemplo que tú pongas mira a mí me encantó lo de Chucho Dorta no me gustó nada lo que hicieron con el trabajo de ese gran artista villero que es profesor en el Nazaret que a Roberto le hicieron una jugarreta allí que yo la verdad que no la entiendo no sé cómo le hicieron hacer aquello de los Playmobil que está precioso después le pusieron todos aquellos contenedores de basura que sinceramente pues bueno deterioran mucho lo que es en sí la calidad de su trabajo pero yo digo tienen que ser espacios de encuentro de que la gente se saque su foto que se mire que hay tantos recursos ahí por medio pero es que quien tiene que hacerlo somos nosotros no nadie que venga de fuera y eso es lo que está faltando falta iniciativa propia o por lo menos que a la gente que tienen ideas que lo dejen trabajar yo de hecho les voy a decir una cosa que estoy trabajando estoy redactando una carta que no va a ser una carta porque va a ser enviado bueno una carta pero va a ser enviado a email a la página personal de Paul McCartney y le estoy invitando yo no tengo dinero para traer a Paul McCartney no tengo un hotel donde alojarlo pero estoy seguro que si ese hombre me dice y accede a venir estoy seguro que habrá más de un hostelero que le ofrecerá el oro y el moro para que venga ahí si lo hará bueno pero yo les digo una cosa lo voy a hacer voy a hacer voy a a mandarle por lo menos lo que es en sí la invitación mía personal de un ciudadano de a pie y que pues bueno si lo acepta pues que venga y después ya veremos ya como dice el otro si lo alojamos en casa o en donde pero la verdad es que tenemos que hacer algo porque da la impresión de que hay un no sé un olvido tan grande que siempre decimos no que el cabildo no que el gobierno de Canarias no que la Unión Europea pero y usted que propone usted aquí tú aquí y cuando digo tú no me refiero solamente a los políticos me refiero a los técnicos a la gente del pueblo al asociacionismo a sacar a la calle claro son momentos malos por la COVID pero eso teníamos que haberlo visto hace mucho tiempo ¿no Pepe? Bueno yo pienso que sí de todas formas Isidro con esas ideas tuyas que tienes en mente para llevar a cabo Dios te dé suerte para llevar a buen puerto esa carta a ver si llega a su destino y accede y acepta esa invitación yo estoy de acuerdo y totalmente veo con la buena iniciativa que si algún hotelero está oyendo estoy seguro que más de uno se brinda para su hospedaje y el coste durante la estancia que va a estar en la ciudad jurídica solo por la campaña publicitaria que puede traer eso cualquier hotelero también vamos a interesar pero Mateo si lo veo yo lo ves tú lo ve Pepe ¿por qué no lo ven ellos? ¿por qué no lo ven las autoridades? ¿por qué no lo ven los hoteleros? Azotel ¿por qué no lo ven? es que no hay gente como que lo obvia lo olvida no le interesa mira para otro lado a un político relevante a nivel regional imagínense regional yo le comenté algo y sabe bueno seguramente sabía que iban a hacer algo en el sur por eso no me dijo nada claro Isidro porque si te das cuenta Isidro aquí pasa lo que pasa y pasará siempre Isidro que de la laguna para acá norte para ellos no existe solo existe cuando les interesa el voto y cuidado solo el voto nada más y cuidado que no tengo nada no tengo nada contra el sur al contrario el sur se ha movido muchísimo y tengo que felicitar a los alcaldes tengo que felicitar a la sociedad del sur porque el sur está mucho más unido en muchas cuestiones que el norte y es una pena no se me lean más ellos juntos que nosotros aquí Isidro para sacar todo lo que le conviene a sus ciudades porque hablando con lo que estamos hablando ahora tú haz de cuenta que tenemos aquí cada dos por tres nos estamos barbeando con el tren del sur pero cuánto llevamos hablando del tren del norte que es donde tenemos el problema en la TF5 ahora se va a solucionar todo empichando las autopistas no te preocupes que vas a tardar un año esto es es que esto es tremendo luego hablan de que el del sur llega hasta el aeropuerto de los rodeos o sea vamos y sigue discriminando a quien Isidro a quien siguen discriminando al sur al centro al norte nos siguen discriminando a nosotros bueno hay mucha gente por eso aquí las obras las obras aquí no avanzan no nos tienen en consideración protestamos un momento ya se olvida todo el mundo ya no se sigue protestando hay que reivindicar las cosas que no se hagan y luchar y si hay que ir a hacer una caravana hasta allá pues se va para allá pero vamos a sacar lo que nos por eso estamos aquí atascados Isidro por eso aquí esto no avanza porque hoy que mañana todos nos ofrecen las milongas pero milongas que la acepta de no ser la cuenta que la lleva rota la va dejando en el camino si pero yo no sé nunca llegan a yo no de verdad que esto es una cosa que si nos ponemos a hablar es que no terminamos nunca porque de verdad que al norte lo tienen dejado de la mano de Dios y que después de tanto tiempo con esto que ahora se veía que podía ser algo que ya se podía ver algo vemos que siguen con más de lo mismo siguen con retraso siguen con cosas que están pendientes que no hay definición no hay definición no hay definición cloroformo a ver cloroformo eso es la palabrita que nos tienen con anestesia nos tienen adormilados Pepe bueno yo de todas formas ahora los nombro sin ánimo de ofenderles solamente más bien hablo en favor en bien de ellos tenemos a los vecinos de frente de las palmas de Gran Canaria que si hay por qué nombrarlos ahora en este momento por el tema de esta tertulia que tenemos nosotros es por el hecho de que cuando dicen sí aquí estoy yo en una manifestación para reindicar todo aquello que están demandando que no han cumplido con ellos si aquí sí hiciese lo mismo de los rodeos hacia acá otro gallo nos cantara pero por qué no puede haber yo 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 es lo que siempre yo yo pienso por qué no puede haber ese momento especial de que se pongan en contacto los alcaldes pero sin invitar a nadie más es decir dejando a un lado la política insular regional solamente porque digas tú desde Tacoronte para acá nos sentamos vamos a hablar de nuestras cosas vamos a ver en qué claro eso volver atrás en el tiempo y a mucha gente no le interesa porque es mancomunar servicios que antes era bueno salió mal en un principio algunas cosas sí pero eso no quiere decir que siempre salga mal estamos ya muchos años después en el siglo XXI que Dios quiera que lo de la pandemia no dure mucho cuando salga la pandemia volverá otra vez el éxito del turismo volverá otra vez la economía pujante estoy seguro que tarde o temprano volveremos a salir tenemos una riqueza natural Isidro y Mateo mira yo estoy seguro más que seguro y de eso doy fe porque conozco a muchos de ellos personalmente y yo les aseguro a ustedes que hay una gente maravillosa trabajadora de alcaldes de los municipios que son buena gente buenas personas con un equipo de gobierno al frente que están luchando por los intereses tal pero visto lo no visto así ni les dejan trabajar ni pueden trabajar Mateo ¿tú qué dices? yo estoy totalmente de acuerdo es que Pepe y fíjate tú también Isidro vamos a ver de lo que estamos hablando fíjense por todos los sitios que más por ahí las obras que tenía el cabildo y el gobierno de Canarias se han reaneudado por ahí o tú vienes aquí al puerto y tú ves que las obras que empezaron por ejemplo te vas a el parque San Francisco si ¿qué pasó? vamos al parque San Francisco parado ahora mismo no están trabajando nada es que tiene que ver la pandemia con la obra para que esté parada y no continúe la obra cuando hay que seguir igual que se hacen con las otras aquí la de Playa Jardín que va por fase se termina una fase y se deja ir hasta las tantas hasta que hasta que empiece la segunda fase yo no lo entiendo después con el tema de la piscina el centro acuático la actividad acuática vamos a ver para cuándo porque siempre que hoy que mañana que la próxima semana que metemos la pala ¿cómo está? igual que estaba ahí no se mueve nada si yo estoy cansado de decirlo deportivo y de pasajero ahí eso vamos ya eso ya ni tocarlo bueno de hecho dijo el consejero el consejero de Hacienda dijo de que eso no viene nada al presupuesto del 2021 se lo contestó a la consejera ahí está otra cosa la ciudad deportiva que iba aquí al lado del barranco que llegaron en su momento 5 millones de euros de la comunidad europea para empezarla y hacerla que al final se devolvió el dinero porque nunca se hizo es que es un pecado eso se dejó ahí cuando se debería hacer nosotros tenemos que avanzar con el tiempo con cada es que esto es tremendo cada vez que vemos y siempre hablamos lo mismo siempre que aquí nos estamos dejando para atrás no pasa nada una cosa la otra y cuando te vas dando cuenta pues la gente al final ni tenderá ni tenderá a venir porque ve que siempre es lo mismo que aquí no se mejora nada que no cambia el turismo una de las cosas por las que a mí me decían que venía aquí era porque la ciudad le encantaba la ciudad le encantaba pero sobre todo el trato humano el trato de los residentes eso la gente lo ponía siempre arriba por encima en todos los cuestionarios pero Mateo eso lo podemos recuperar porque la gente es noble la mayoría de gente es noble todos somos salvo excepciones que siempre hay algún tolete hay una toleta por ahí la mayoría de personas somos nobles nos han educado muy bien nuestros padres somos educados amamos nuestro medio amamos nuestra a nuestra ciudad turística y al norte y a Canarias en general entonces por lo tanto alguien viene aquí y tú mira yo puse el ejemplo el otro día que estuve hablando con Adolfo creo que era el primer teniente alcalde de Los Realejos cuando le dije lo de la ruta 040 que bueno que después incluso Miguel Agustín también del Partido Socialista también habló hablando acerca de que una propuesta que presentaron ellos en su día que después se ha ido retomando y demás pero en cualquier caso la 040 lo que yo les puedo decir una cosa es que hoy en día y me costa el saber hacer y la entrega especialmente de Benito Débora Hernández y de su equipo de intentar hacer que fuera y yo he visto cosas incluso a nivel internacional en inglés marguseando en internet gente que hace la ruta 040 gente que incluso es famosa y que la gente se llevaría una sorpresa de la gente que ha venido sola calladita a la playa del socorro aquí en Los Realejos y ha subido hasta el pico del Teide y después lo saca en sus blogs y en sus pues digamos que páginas de Facebook y tú dices Dios mío eso es claro tenemos la excelencia entonces subiéndose a Ico del Alto en la zona del Lance hay un pequeño supermercado que tiene 100 años 100 años la venta y ahora es la madre también por supuesto el hijo que es Severino que estudió conmigo y Severino me dice aquí vienen la gente cuando estuve arriba grabando con lo de los cuarteles y dice viene la gente con su stick de eso para caminar compra la frutita el agua frutos secos chocolate sube para arriba estamos hablando de que tenemos una excelencia de gente maravillosa personas que te dan agua te dan fruta que te atienden tenemos una naturaleza que es variopinta que es excelente y tú dices y todo eso lo podemos en el norte también pues no explotar que esa es la palabra fea que hemos tenido en el turismo en Canarias de hace muchos años no explotar lo que podemos hacer es que esos recursos conservarlos amarlos mimarlos para que esa gente que venga de fuera diga contra pasé un tiempo allá fui a ver una ruta de los dragos en los realejos estuve en la playa del socorro subí arriba estuve en la ciudad turística de Puerto de la Cruz donde estuvo Agatha Christie y mira aquí aquel rincón donde estuvo los Beatles y fiel abrotaba Dios mío que casa que edificios que iglesias que estamos hablando de que tenemos un montón de valores que tenemos que hacer patente pero claro eso tienen que hacerlo nosotros y cuando digo nosotros no me refiero solamente a los políticos que es lo más fácil siempre decirle que los políticos no nosotros amigo nosotros Isidro yo diría como tú estás diciendo a todo eso tenemos riqueza cultural y no la sabemos explotar no no tampoco nos lo han enseñado eso es una cosa que yo siempre digo llevo 30 años casi en esto Mateo y sigo haciendo lo mismo todos los días sigo hablando de mi tierra y mi gente yo te voy a decir una cosa yo tengo una señora inglesa amiga mía muy amiga mía con la que suelo hablar a diario y está loca por volver y sinceramente ya llevaba unos meses que tenías que estar aquí y no puede por el tema este del COVID pues tampoco tampoco la dejan venir y tenía todas las vacaciones y tengo clientes alemanes bueno yo me hablo con ellos a diario hasta peninsulares pero te voy a decir una cosa esta persona que te digo yo es muy íntima de Paul McCartney no te quería decir nada pero te lo digo ahora voy a hablar con ella a ver qué se puede hacer hasta dónde podría llegar bueno pues ahí estamos y cuando me diga algo te lo digo pues cuente usted conmigo que ahí nosotros te das cuenta las inergias es lo que estábamos hablando nosotros tenemos que dar un paso adelante los ciudadanos y cuanto más seamos mejor coger y hacer tú imagínate por ejemplo la idea que tengo Pepe tú imagínate Pepe que nos bajemos todos allí que hagamos una gran fotografía lo que pasa es que claro estamos hablando con la pandemia y que no ahora no se podría pero tú imagínate cuando pasa la pandemia si Dios quiere y que vamos todos allí a ese rincón del lido donde no los dejaron actuar porque eran melenudos y eso y que allí pongamos lo que yo quería una especie de foto en relieve a la altura de ellos como si fuese una persona más entre nosotros y desde allí con una pancarta de decir welcome Beatles come home vengan aquí y tal hacer algo para que entiendan en el mundo de que aquí tenemos esa iniciativa el pueblo mismo ¿no? si hombre ese cariño que ellos vean que se les demuestran de todas formas Isidro y Mateo que ya esto se ha nombrado en otras ocasiones Tenerife por no decir el resto pero las Islas Canarias en general las ocho islas han sido caracterizadas por ese digamos ese saber estar ese cariño ese carisma la gastronomía sobre todo y tantas cosas ricas que se le ofrecen al turismo pero el turismo sobre todo se queda con aquella persona que los trata bien los mima bien los sabe llevar a su terreno y la verdad que son tantas cosas tantas y tantas cosas perdonen perdonen que vino mi nieto aquí al lado termina Pepe si abuelo si abuelito abuelito bueno estamos ya casi terminando así que no hay problema mira una cosa Pepe tienes toda la razón yo no te la voy a quitar porque es la verdad pero si te digo una cosa a mi yo me fui a Oviedo y yo después de salir de la catedral de Oviedo cuando yo me veo aquella plaza y me veo el paseo aquel que había me veo paseando a la regenta después me veo al monumento del pescador después me vi a las vendedoras con su burro las vendedoras que tenían el anís metidas conmigo para tomarse siempre la copita de anís por las mañanas te vas y sigues bajando el paseo y te encuentras al amigo Woody Allen también allí y decía pero esto que es mi madre por un lado por otro y todo el mundo sacándose fotos todo el mundo hablando no este es fulano este es esta la gente conocía la relación de cada persona o sea de cada imagen de cada cultura y eso es lo que te digo el que va donde vaya lo va a recordar porque aprendió algo que no sabía pero que se lo explicaron insituo allí donde estaba esa escultura y esto aquí y otras cosas te voy a decir más ves como eso se mantiene eso es cultura popular también ahora mismo yo te digo una cosa porque los concejales de cultura ahora mismo aquí en Canarias que es una cosa que tenemos que tener en cuenta que estamos perdiendo parte de nuestra cultura porque ya hoy en día aunque hagan las cosas de San Andrés cuatro cacharritos ahí se ha perdido la costumbre de correr realmente el cacharro como se corría no se tiene ese espíritu de lo que significaba el correr el cacharro ese día de San Andrés hay que recuperar eso hay que ir a las calles a los barrios enseñárselo a los chicos hacer lo que los corran eso es algo que no pueden estar todo el tiempo ahí tienen que salir a los barrios y darles a entender cuál es nuestra cultura cuáles son nuestros orígenes y yo te digo una cosa y tener la misma la misma digamos intensidad que tienen en el sur yo en el sur he ido a varios de los mercadillos que hay allí la artesanía las plazas los ayuntamientos favorecen que la artesanía esté en la calle no hay tantos tantos trabas tantas trabas para que un artesano tú imagínate por ejemplo Pepe a Mirito en la plaza El Charco a Domingo el Albardero o incluso por ejemplo a la plaza de los barrios a la plaza de los barrios para que todo sobre todo para que el turista lo vea me parece bien pero sobre todo para que nuestros jóvenes aprendan y sepan y valoren cuáles eran nuestros juegos en esos tiempos claro entiendes es que yo pienso el ir y ver bailando los trompos el jugar a la cachuela al gangarraja tú te acuerdas de eso el jugar a los boliches que jugábamos en cualquier lado bueno pues eso se podría se podría perfectamente también así en el sejo bueno pues también teníamos la cuerda venga vamos a saltar la cuerda para que aprenda con una y con dos a la vez Pepe que dijiste tú Pepe la piola venga la piola venga que los chicos vean como se jugaba la piola no con tanta maquinita mira escucha lo que te dice escucha lo que te dice Pepe que dice Pepe eh Mateo vamos a jugar el boliche piqui palmo sabes que hay una expresión que cuando caías en el gongo si el que le ibas a tirar se adelantaba a ti y te decía me la une con huevos para que solamente utilizara más que una mano sola entonces si la guancheta eso es lo que tenemos que hacer ponerle huevos ponerle huevos y ovario es lo que tenemos que hacer en el norte eh ponerle ganas enseñarle a los chicos que antes no tenían lo que llaman ahora la virioga que tenían también la caraqueña que tenían también el boliche de barro que cuando le dábamos a veces con tanta fuerza el boliche saltaba en pedazos todo eso caramba que se aprenda que se sepa que eso es lo que hay que promover en los barrios que los barrios tienen que tener vida ¿entiendes? cultural tú imagínate y sobre todo de reuniones tú imagínate tú a la piola tú usted se imagina mira hay gente que que bueno que está haciendo una labor extraordinaria Domingo Trujillo en La Ranilla con en la cultura y Lola y la gente que está allí y la propia gente de La Ranilla el sacar de vez en cuando allí la zona textil tú imagínate por ejemplo a Luisa con sus bordados a Lali con pues su repostería con sus líneas a gente del puerto de la cruz también en todos sitios yendo barrio por barrio Isidro se puede crear con todo eso haciendo una jornada barrio por barrio que las plazas están abandonadas que solamente está para patinetes chicos con monopatín si queremos que la gente si queremos que la gente venga al norte a pasar su su tiempo tenemos que darle tranquilidad por un lado que son muy importantes seguridad buenas instalaciones sin lugar a dudas pero después también actividades en la calle pero actividades no chun chun pum pum tú sabes a lo que me refiero lo que queremos es que la gente oiga vea sienta huela coma saboree ¿me entiendes? todo eso claro y que si les gusta que intenten hacer lo mismo que están haciendo estos vecinos porque acuérdate acuérdate que cuando se comenzó aquí con el turismo yo siempre oía a la gente vieja que bueno que las puertas de las casas estaban abiertas que los extranjeros se metían hasta por la puerta de la casa para pedir un vaso de agua o para pedir un plátano eso siempre lo he oído yo siempre de las personas mayores ¿por qué no podemos recuperar todo esto nuestro? sabemos que las cosas están como están y que hoy en día no solo son los turistas sino también los vándalos y todo lo que hay por ahí pues yo lo te digo hablando de que dejen las puertas abiertas de que se recupere esas actividades sino que coja el poder que coja el poder el pueblo las asociacionismo que eso fue lo que levantó la democracia en España no se nos puede olvidar que la democracia no solamente fue hecha por cuatro políticos que al final dejaron las diferencias y sacaron eso adelante no, no, no la democracia en España entró en el perdón de los propios ciudadanos y también por supuesto en esas actividades que se hicieron en las diferentes asociaciones de vecinos mire, Silvio ahora perdona porque en parte esto le toca a tu familia yo siendo niño yo siendo niño disfruté y viví mucho y aprendí muchísimo con el parque de tráfico que tenía tu familia arriba en las cabezas que yo iba a coger los cars y las bicicletas yo jugué ahí arriba ¿por qué no se hace una actividad de esas? sí, sí por ejemplo que te enseñaban y te vestían hasta de guardia municipal y te llevaban luego ¿tú te acuerdas cuando en la calle tenían las peanas donde se subían los policías para dirigir la más famosa la que dice Juanma la más famosa es la de la estrella pues eso la de la estrella arriba que estaba sí señor que después se veía que cuando llegaban navidades y eso por las botellas de bebidas y de sidra de todo esto de los turrón y todo lo que le daban al guardia allí siempre estaban al lado y todos los niños y todos los niños íbamos al lado de un guardia para aprender para aprender cómo se tiene que comportar en la carretera cuáles son las señales y te digo más Mateo aunque no haga falta el guardia hoy en día con todos los sistemas nuevos que hay solamente por imagen por estética un hombre una mujer de policía con su casco con lo que sea vienen allí en la peana saludando a la gente haciendo eso da calidad igual que da calidad el tener una escultura como digo da calidad tener un árbol bonito cuidado que no tenga como dice Pepe las raíces por fuera o que o que estén cayéndose las palmeras que te da una pena ver esas palmeras con esas hojas secas mira yo me metí voy a decir una cosa estuve en el centro comercial Martianes que le hicieron un remozamiento me gustó muy frío a mi gusto me refiero yo que es muy muy a centro comercial de otro sitio pero bueno pero se gastó dinero en ello y me parece bien ojalá que ahora cuando venga el cambio pues sea y siga siendo un lugar de encuentro y más pero me llevé una mala impresión ¿sabes de qué? salí fuera en la parte alta sale fuera y puede salir a la plaza una placeta bueno una plaza grandísima para hacer eventos allí que tienen y entonces me fijo yo de que habían hecho cuando se hizo el centro comercial unos jardincitos ustedes están más o menos ubicados tú y Pepe y la audiencia vale vale pues sale fuera y mira tú miras para el murito aquel ves aquellas aquellas cuevas que alguna de ellas quién sabe si hasta nuestros ancestros guanches estuvieron dentro y las usaron para cueva habitación funeraria o para otros menesteres con los animales pero lo cierto es que llegas allí y ves tú aquellos jardincitos por detrás secos no hay nadie que le eche ni una gota de agua ves tú las palmeras muertas algunas muertas otras agonizando con las contra por favor métanle allí a alguien que hay un montón de chiquillos en el parro lo que sea sáquenlo y limpien eso hombre que no es competencia del municipio que es del cabildo me importa un pito de quien sea pero eso es una imagen horrible ver tu vida por un lado se han gastado un montón de dinero en tecnología punta en cristalería muy bien y después sales fuera y ves aquello y tú dices mi hijo me dijo papá mira para aquí es que Isidro Isidro bueno habla Pepe habla no no yo lo que quería decir lo que quería decir que tú te recuerdas bien cuando fue hubo un proyecto por el ayuntamiento del puerto de la Cruz para poner un teleférico desde abajo arriba de la paz sí cierto claro que sí eso sí que eso estuvo pero ya cuánto hace que eso eso fue al cubo de la basura Pepe sí no bueno y tantos proyectos que han ido al cubo de la basura bueno pero entienden lo que les digo yo el abandono lo que pasaba en Playa Jardín y bueno puede pasar en cualquier otro municipio estamos hablando de la ciudad turística de Puerto de la Cruz no contra los portuenses no contra la ciudad turística que nos duele un montón en los reales hojas pasado y en la orotaba y los alcaldes y los concejales tienen que estar actuando pero contra qué triste es tú ver esa imagen es que es una imagen muy triste ver un árbol muriéndose porque no es atendido por y tienen hecho la poceta y todo con sus piedras bien colocaditas vamos hombre mira Isidro ahora tú mismo te voy a decir una cosa yo ahora pues todos los días por las tardes salgo a caminar porque la verdad que me está yendo muy bien y fíjate tú yo me he paseado todo pues me pasé por la zona de Punta Brava ¿saben? y me veo la zona que está ahora mismo haciendo el cabildo con el nuevo plan de accesibilidad ¿no? para que la gente pueda acceder a la playa a los minuarios personas que tengan incapacidad pues que puedan acceder ¿no? pues Isidro ¿cómo es posible Isidro? que esta gente del cabildo Isidro es que es increíble a veces ¿dónde están los técnicos? esos arquitectos esos ingenieros yo no sé de verdad ¿dónde tienen la cabecita? que a veces no lo entiendo y yo creo que más que eso sea también el caprichoso que va y dice que lo pongan mira ¿te acuerdas en San Telmo? cuando hicieron las barandas y el mirador hacia el mar ¿qué pusieron? ¿no pusieron allí unas mallas que eran como de acero que después las tuvieron que quitar porque estaban todas o se oxidaron en un momento ¿no pusieron los tubos? bueno pues te vienes aquí ahora y pusieron la misma malla que pusieron allí que todavía eso está sin sin inaugurar ni nada y vete para que tú veas como ya están todas oxidadas esto es increíble que lleva cuatro días puestas ¿cómo es posible esto? ¿cómo es posible esto? y después otra cosa te quería decir tú lo has nombrado antes el tema de los árboles y las raíces mira cuando las personas que están en un cargo público y tienen que hacer una reestructuración de una calle para embellecerla pues tiene que haber un tipo de árbol o un tipo de planta ¿no? que se adapte al entorno yo lo que digo una cosa la responsabilidad que tiene esa persona donde la tiene cuando resulta que vienen y traen y plantan unos árboles que crecen muchísimo y por lo tanto tienen unas raíces súper agresivas raíces que levantan todo lo que el acerado que vemos por donde quiera aquí sobre todo en el puerto hay muchas aceras levantadas empenadas que parece que estamos subiendo el turmalén que eso es increíble han reventado la jardinera ¿sabes? que tiene también esto ha salido el asfalto todo es que eso es increíble hay que tener también responsabilidades si esa persona hace mal pues hay que hacerle a esa persona lo que hay que hacerle bueno estamos terminando ya y vayas por donde vayas aquí te encuentras con tropiezos Mateo yo te quería decir de todas formas cuando se hace un estudio de esas características para el diseño de una calle y plantar o sea nueva plantación de plantas porque se han sustituido otras plantas tienen que ellos mirar y estudiar bien por los técnicos de la botánica de que se pongan plantas en las cuales no dañen el asfaltado ni el acerado en su futuro porque si seguimos así tú siembras una planta hoy eso tiene unas grandes dimensiones de raíz de bajo cuando te des cuenta los 15 días está afuera bueno pues yo yo tengo dos sobrinos que sacaron precisamente en ese centro que es pionero y es uno de los más importantes de España que está en los realejos que es el de los cuartos ahí sacaron la titulación de jardinería y demás tanto pues Jairo como Raúl y lo cierto es que que dejen a los chicos a ellos no pero a todos a los chicos bueno Efren también que dejen a los chicos jóvenes para que tomen la rienda hombre que cogen ya que ellos tienen mucha preparación Isidro si me permite solo decirte que tú lo has nombrado ese centro es un centro de referencia nacional si señor si señor de referencia nacional o sea démosles el valor que tiene referencia nacional y que ahí salen personas formadas muy buenas muy buenas bueno tenemos que decir adiós así que bueno yo agradecerles tanto a Mateo Pereira como a Pepe pues también Farray y también a Pedro Díaz que nos entraba desde el hospital que estaba por ahí el hombre amablemente nos atendió hoy disculpar a Juan Manuel que no ha podido estar con nosotros que está trabajando y a mucha gente que echamos de menos que no está aquí a ver si si el lunes y un saludo especial y un saludo también para la Lilla eso iba a decir yo a ver si la Lilla ya se anima el lunes y está con nosotros también por teléfono en el apartado de tradiciones que la echamos mucho de menos igual que al resto de componentes de esta tertulia chicos muchas gracias ojalá que eso que me decías antes sobre de que esta persona conoce a Apolo por lo menos tiene afinidad ojalá porque es que si no lo hacemos nosotros Mateo no lo hace nadie no lo va a hacer nadie estoy yo creo yo que cada vez más convencido cada vez que vienen unas elecciones cada vez que viene un nuevo grupo un nuevo colectivo uno se ilusiona a lo mejor ahora sí ahora sí ahora sí y ahora no es una pena no sé qué pasa que en el Cabildo especialmente y el gobierno de Canarias que es donde hombre yo sé que los ayuntamientos bueno si se unen los tres ayuntamientos del Valle mejor sobre todo pero en ese tipo de cuestiones de promoción de la isla claro interesa más promocionar otras que esta parte así que ahí estamos muchísimas gracias señores pues nada señores adiós Isidro buenas tardes un saludo también para Mateo al otro lado de la línea en el puerto de la cruz amigo haga su caminata y que sea feliz muchísimas gracias Pepe y gracias Isidro igualmente para ustedes un abrazo enorme y que tengan un buen fin de semana que lo disfruten en familia un abrazo bueno igualmente y para terminar nosotros vamos a poner The Beatles con I want to hold your hand quiero coger tu mano agarrarla para ir juntos ojalá que sí que en un futuro sea una realidad ok